Música Los Ramones no es el mundo del rock and roll Pero los Ramones son parte y son inventores de un estilo y de una forma de vestir Y si de un estilo musical Los Ramones crean el punk rock pero no crean el rock and roll O sea el rock es muy extenso Entonces yo he sido un poco seguidor de bandas legendarias como Pink Floyd, King Crimson, Black Sabbath, Dick Porco Pero los Ramones siempre fueron parte de mi vida Fue como que el grupo preferido mío Música Casaclub surge como un sueño primeramente porque en realidad venimos de una familia de no muchos recursos Y siempre lo he manifestado porque digo así soy Muy sincero, muy directo Y digo las cosas de los Ramones siempre las fuimos teniendo Las fui adquiriendo porque te digo ya casi cuento con 50 años Yo entonces soy fan de ellos desde los 14 Empecé a reunir pues más que nada su música Su música Objetos que tenían que, libros, revistas, fotografías, todo Pero te digo parte como un sueño y después se empieza a hacer realidad A partir de que pues me incitan algunos amigos también a decir Pues por qué no exhibía yo algunas ondas de los Ramones Y yo las tenía, por qué las tenía guardadas Y se me hizo buena idea, ¿no? Dije bueno, vamos a obtener un lugar Obtuve el lugar para ir mostrando las cosas Y este, y se fue haciendo un poco realidad el sueño Te digo, pero a partir del apoyo también de la banda, ¿no? De mucha banda que decía adelante, ¿no? Y nos gusta el proyecto como lo estás pensando Siempre he dicho un número específico no, no lo tenemos Pero sí decimos que tenemos alrededor de unos 2.000 objetos Desde los pins, que son muchos Pins, fotografías autografiadas Discos, banderas, logotipos, fotografías Dibujos obsequiados por la misma banda Y lo que más tiene valor aquí en Casa Club Son los discos de pasta, ¿no? Las colecciones que tenemos en pastas Y lógicamente todo lo que tenemos autografiado por los Ramones Que son firmas originales Y tenemos un espacio dedicado a Johnny Ramón Que se puede decir que era el más mamón Johnny Ramón de los Ramones Para sacarle una firma Y contamos con varios objetos Autografiados de Johnny De hecho, contamos con una playera muy significativa Porque Johnny antes de fallecer Cuando él ya iba a fallecer En el hospital firma 200 playeras Y le regala dos a Arturo Vega Y Arturo Vega obsequia uno aquí al museo Bueno, Arturo Vega, nosotros aquí en Casa Club Es muy importante para nosotros Y a veces lo remarcamos mucho A veces, digo, a veces Hablamos mucho de él Pero digo, es que verdaderamente La prensa rock and rollera y todo A nivel mundial lo considera el quinto Ramón Entonces, digo, el verlo tenido aquí Platicando y cotorreando Pues fue algo muy chido Y que nos haya dado chance De hacer lo que quisiéramos con el logotipo O sea, porque él nos dijo Mira, hay libertad de que hagas lo que quieras Y a base de eso nosotros El logotipo de Casa Club Lo deformamos un poco Poniéndole un mazo azteca en lugar de Tvac Le pusimos unos nopales en lugar de las espigas de trigo Que es lo que originalmente lleva el escudo de los Ramones Y cuando Arturo Vega lo vio por primera vez Le gustó mucho De hecho, era muy asido a tomarse fotos Con el logotipo Mucho, mucho con el logotipo de aquí Fue lo más chingón que nos pudo haber pasado aquí en Casa Club Haber conocido a Arturo Vega Siempre tratamos de acoger a la banda Pues como dicen vulgarmente, ¿no? En su casa Esta es su casa Y por eso nosotros más que un museo Decimos es Casa Club Ramones Aunque Arturo era muy dado a decirle A decir que era un museo Porque él inauguró el Museo de Alemania El primero, también Arturo Entonces para él era un sueño que en su país Porque él era mexicano Él era de Chihuahua Decía, mira, ni yo que hice algo así Aquí la verdad, de hecho No hice cobra la entrada No cobramos, ¿no? Porque esto lo hacemos más que nada de corazón Y eso es yo creo que lo que motiva a toda la banda Tanto a los grupos como a la gente Si no hay nueve ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.